Desbloqueamos pegatina chicos, desbloqueamos Ajá, rana platanera Zimbaracumbaracumbakimbamba 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 Eh mamá, eh 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 mamá Suscríbete y pegate un like Hola chicos, bienvenidos a un video más de Zimba De Zimbaracumbaracumbakimbamba Chicos estoy super feliz, estoy super contento Yo no sé que es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Y bueno chicos, estoy feliz, ¿saben por qué? Porque ya estamos cerca de los 3000 suscriptores Y recuerden que cada video tiene un reto de 200 likes Así que pegate un like que me duela Pégatelo así, pum, que me duela Hola Kiki, Kiki está enamorada de mí Hola Kiki, un besito Kiki Hola Kiki, 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 Kiki Y bueno chicos, vamos a hacer otro video De pegatinas secretas Porque yo sé que a ustedes les está gustando Les está encantando Y las chicas me persiguen Me persiguen porque soy irresistible Yo lo sé Soy hermoso Y chicos, recuerden que al final del video Voy a estar enviando saludos épicos Saludos épicos Y si quieres que te mande un saludo Solamente tienes que comentar los videos Y las personas que comentaron los videos anteriores Les voy a enviar saludos Así que quédate hasta el final del video Para que escuches mis saludos, ¿ok? Y también les tengo una sorpresita Una sorpresita Así que no te vayas No te vayas No te vayas, ranita platanera Si tú quieres ser una ranita platanera oficial Solamente tienes que suscribirte Es sencillo Y puedes pertenecer al pantano De las ranas plataneras de Simba Y bueno chicos La pegatina secreta que vamos a desbloquear hoy Es esta que está aquí Que dice ¿Cuánto pegamento? Tengo 13 Y no sé De verdad He pensado Y he pensado Y digo ¿Qué pegamento puede ser? Está en la parte Ya les digo Está en la sección De sociales O sea Tiene que ver con las redes sociales Puede ser de Joyni ¿Verdad? Lo más seguro es que sea de Joyni Si Aquí está Justin Bieber Miren a Justin Bieber Un autógrafo Justin Bieber Por favor Ja 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 Y aquí está Kami entregando pizzas Quiere ganarse la pegatina de la pizza Y bueno Vamos a hacernos una foto Para ver Cómo puede ser esta De cuánto pegamento Vamos a pensar un poco Vamos a pensar Vamos a sentarnos a pensar aquí Me gustaría sentarme acá Y bueno Me quiero tomar una foto Epicardia Aquí Una foto Epic Ok Nos vamos a tomar una foto Ok Nos tomamos esta fotinho Nos tomamos esta foto Y me encanta Y yo creo Que Lo que habla de pegamento Es que tenemos que poner Pegatinas Los stickers Tenemos que poner Muchos Muchos stickers Tenemos que poner los 100 stickers Así que vamos a empezar Así que vamos a empezar a poner stickers Como locos Vamos a empezar a poner stickers Vamos a poner stickers Por aquí Este de llorando Este vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner Poniendo Vamos a poner este corazón Por acá Y serían 100 chicos Vamos a hacer la prueba Imagínense que perdamos todo el tiempo No mentira Yo estoy seguro Que si Es así Esas son El pegamento Como esto se pega en la foto Debe ser esto Estoy 1000% seguro chicos Así que no te vayas No te vayas Y pegate un like Pégate un like ahora mismo Porque este pegamento Me está ardiendo Este pegamento Arde 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 muchachitos Arde Esta Este bonito rinco Que dice Sub A ver Cual otra Cual otra pegatina Ya tenemos estas La caquiña Que este es el mundo de Santi La caquiña A ver Este perrito Fabuloso Que tiene cara de amargadito A ver Danse 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 Baila 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 tu cuerpo Alegría Macarena Sacamos la lengüita Por aquí Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner el robotsito Vamos también A poner Esta Esta ballena Ballena Y vacía Una ballena Ballena Y otra ballena Vacía Y chistesmalos Punto com Y bueno chicos Recuerda suscribirte Mientras estoy aquí No te olvides suscribirte De verdad No olvides Pegarte tu suscripción Chicos Si quieres ser una rana Platanera Oficial A ver Ponemos un círculo Aquí Me gusta Me encanta Me fascina Me fascina Mucho Y bueno Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a poner Today No se cuantas pegatinas Llevo De verdad chicos Estoy un poco Perdido Vamos a poner Friends Por acá Y bueno Muchas pegatinas Muchas 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 Y para ver Para ver Ok Esta pegatina Por acá Vamos a Ay 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 No no Seguir editando Casi Casi que le embarro Chicos Casi que le embarro Y bueno Vamos a poner Vamos a poner Esta cara Por acá Vamos a ponernos Esta cara Aquí Vamos a poner Este animalito Por acá Vamos a poner Aquí más A este gatito tierno Por aquí A ver A ver Otra vez Vamos a poner Esta cara Vamos a poner Esta cara Por acá Y esta foto Se está llenando De stickers Chicos Esta foto Va a ser Épica Voy a poner aquí Happy Porque estoy Very very happy Esta cara De molesto Por acá Esta cara Vamos a ver Que más ponemos Cara de enamorado Esa es la cara Que ponen todas Las chicas Cuando ven a Simba Cara de llorando Cara de llorando Chicos A ver Quién más Esto no sé Qué es No sé Qué significa Chicos Si tú sabes Déjame en los comentarios Vamos a poner Esta porque Estamos ahí Estamos en la parte De cortarnos El cabello Vamos a poner Yeah Yeah Chicos Yeah Y vamos a ver Qué más podemos poner Vamos a ver Lol Vamos a poner Lol Ya estamos tapando Toda la foto Voy a empezar a taparme A mí Chicos Ok Ok Voy a empezar a taparme Chicos Ya no sé Cuántos stickers Llevamos Vamos a ver Vamos a ver Qué más ponemos Este Vamos a poner Un pastel Me encantan Los basteles Vamos a poner Un pastel Por acá Vamos a poner Otro arcoiris Ok Me encanta Me fascina Qué rica pizza Vamos a poner Parkour Por acá arriba Vamos a poner La estrella Y parkour Va para acá Ya no sé Chicos Cuántas Llevaremos Cuántas De verdad Chicos No lo sé Será que vemos Será que vemos Cuántas faltan Chicos Bueno vamos a subir Esta foto Ah no Aquí dice Cuántas faltan Aquí dice Aquí dice Ok Llevamos 46 Vamos a ver Será que descartamos Será Mira vamos a comprar Vamos a comprarlas Vamos a comprarlas Y vamos a compartir En la fuente Ok chicos Si chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto Vamos a ver Chicos Nos faltan 39 Chicos Nos faltan 39 Chicos Vamos a tomar Esta última foto Y vamos a poner Rápido 39 Como locos Vamos a poner 39 Cositas De estas Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Como loco Y bueno Yo voy a acelerar el video Para que no se aburran Chicos Esperen que ya voy a Ya voy a conseguir la pegatina Ya van a ver Bueno chicos Ya estamos cerca de las 40 Chicos Se ha tardado un poco Pero valdrá la pena Chicos Vamos a poner un pastel Por acá Y bueno Vamos a poner la última La de parkour Y vamos a poner una más Por si a las Por si a las mosquitas Por si a las mosquitas Y ponemos a ver Vamos a poner LOL Que me gusta Y bueno chicos Vamos a compartir esta foto Vamos a compartirla Y bueno chicos Esta un poco epic A ver 800 monedas Un bug parece Parece un bug esto Porque no me aparecen Las pegatinas Que voy a comprar Pero voy a compartirla De todas maneras Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Y Desbloqueamos pegatina Chicos Desbloqueamos pegatina Cuanto pegamento Usa 100 pegatinas Para fotos Acumulativos Chicos Ya saben Pegatinas Como locos Iban a tener Esta pegatina Épica Esta pegatina Que yo sé Que todos Estaban doliéndole La cabeza Porque no sabía Cual era Chicos Y aquí Simba Se las tiene Porque Simba Es Simbarakumbarakumbakimbamba Y bueno chicos Para ver Yo creo que hasta aquí El video de hoy Estoy un poco cansadito Estoy un poco cansadito Yo creo que se hizo Ah no Se hizo Ya no se hizo De día No se hizo de día Pensé que Me había tomado Todo el día Y bueno chicos Si quieres más videos De pegatinas secretas Déjamelo en los comentarios Y voy a enviar Los saluditos Voy a enviar Los saluditos Y los saluditos Va a ser del video Va a ser del video De como desbloquear La pegatina De filtro romanía Chicos De filtro romanía Chicos Que le dieron mucho amor 247 likes Esto de verdad Me llena De mucha emoción Chicos Mis ranitas Plataneras hermosas Y bueno chicos Vamos a enviarle Un saludo Para Reki Flash Que dice Que Le encanta Que le diga Ranita platanera Bueno Reki Eres la ranita platanera Más bella De este pantano Un saludo Para Super Shady Topak Que dice Que soy una rana platanera Eso es correcto Eres una ranita platanera Un saludo Para Jorge Almada Un saludo Para Alanis Vite Un saludo Para Kiara Que dice Que es nueva Suscriptora Muchas gracias Por suscribirte De verdad Muchas 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 gracias También a Carlos Bulba También al mundo De Gacha Life Y también Un saludo Para Sandra Guzmán Sandra Aullo A la Ua A ver A ver A ver A ver Un saludo Para Jennifer Núñez Y el último saludo Para Ana Medina Que dice Que le falta La de Admin Esa es la más difícil Y bueno chicos Recuerda Que si quieres Que te mande saludo Comenta Este video O cualquiera de mis videos Con lo que tu quieras Lo que tu quieras Puedes decir Que soy hermoso Que soy guapo Que soy Que soy el más hermosito De PKXD Que soy irresistible Que soy la rana platanera Rey Y bueno chicos Miren a Johnny Bravo Y bueno chicos Me despido Espero que les haya gustado Este video Y chaito Chaito Dijo Monchito Chaito 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 Gracias por ver el video.